Hoy yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bandas, baila bandas, baila bandas, baila bandas Para ser tu criado, para ser tu criado se necesita Que me des tu hermana, que me des tu hermana La más bonita, y arriba, y arriba Hoy yo no soy marinero, hoy yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bandas, baila bandas, baila bandas Para bailar la bandas, para bailar la bandas Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Y otra cosita, y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba, y arriba Hoy yo no soy marinero Hoy yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bandas, baila bandas Baila bandas, baila bandas Baila bandas Y arriba, 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 y arriba